Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en un nuevo encuentro de Animanga Combat. Una nueva batalla, literalmente de colosos, aparece en torno a la casa de Tauro donde dos nobles estrellas chocarán. Poniendo en juego su honor, Rasgado de Tauro peleará contra el santo de Tauro canónico Aldebaran. En apariencia tomaremos primero en cuenta a Aldebaran, santo de Atena con un tamaño gigantesco. Cualquier personaje que sea ilustrado como alto acaba siendo pequeño ante este personaje. Es de cara cuadrada, barba partida y de ceja muy poblada, tanto que forma una sola ceja. En pocas palabras, sus rasgos son toscos, igual su cuerpo por su impresionante volumen muscular. Sobre su ropa no podemos decir nada particular, aparte del traje de entrenamiento similar al de Seiya y todos los soldados que fue ilustrado en la saga de Asgard. Rasgado por su parte, igualmente muestra una estatura sobresaliente aún entre los más altos. Su musculatura también es notable, aunque no es tan voluminosa. Su piel es blanca, su cabello es largo y gris. Generalmente es de expresión seria, pero sus rasgos son neutros. Digamos que es el santo más original por parte de los canvas, pues se permite una apariencia más libre, no tan basada en su sucesor canónico, lo que genera aquí un encuentro de diseños de lo más justo y reñido. Aldebaran maneja una apariencia que lo posiciona como una especie de titán. Todo lo que se podría esperar de este signo en primer lugar fue cumplido con creces. En rasgado vemos una apariencia más amistosa, pero igualmente digna de un santo de Tauro. Lo que acaba por desempatar a los personajes, aunque por muy poco, fueron las contrariedades en Aldebaran que en la mayor parte de los capítulos tenía el cabello corto, pero después en la saga de Hades apareció con un cabello increíblemente largo. La realidad es que esto es una corrección por su cabello en el manga, es así, pero esta corrección que altera la continuidad en Aldebaran es lo que da a rasgado la victoria. De la historia podemos decir que Aldebaran, como muchos jóvenes, desde una temprana edad obtuvo su armadura. Después de que empezara la sucesión del patriarca, Aldebaran se va a su lugar de entrenamiento para ser un mejor santo de oro. Después de estos sucesos, se conoce muy poco al respecto. Solo poseemos como información que él, como un santo de oro, regresó y creyó en el patriarca obedeciendo su mandato. Su participación activa inicia en la saga de las doce casas como el primer muro a vencer. Rápidamente se deshace de los santos de bronce más Seiya. De alguna forma persevera y empieza a hacer frente a Aldebaran. Como Seiya empieza a desenvolverse bien en el combate, surge un trato entre los guerreros. Si Seiya corta su cuerno dorado, le permitirá pasar. Así inicia una cruenta batalla en la que Seiya, a pesar de ser golpeado un sinfín de veces por los movimientos a la velocidad de la luz, logra descifrarlo. Rompe la postura de Aldebaran y corta el cuerno. Aldebaran cumple su promesa permitiendo que este pase. Después a los otros santos les impone un reto similar. Al ver congeladas sus manos también les permite pasar, no sin antes recordarles que deben despertar el séptimo sentido. Posteriormente, en una charla con Mu se explica que Aldebaran dudó a la hora del combate por sentir el cosmos de Atena apoyándolos. Su participación no vuelve hasta que Atena es currada de la flecha dorada y recibe gustoso a Atena, escoltándola hasta el lugar en el que Saga se encuentra y presencia esta batalla hasta su final. Posterior a esto, da su sangre una de las armaduras de bronce para que sea restaurada. Tiempo después vemos al santo ser atacado por Sid de Mizar, a quien dominó puntualmente hasta ser derrotado de una forma extraña. Después se sabría por una plática que tuvo con Marin que un guerrero distinto lo atacó traicioneramente mientras peleaba con Sid. En la Saga de Poseidon, Aldebaran se reúne con sus compañeros angustiado por no poder hacer nada por ellos ante la orden del maestro de no moverse. También se puede decir que entre sus misiones conoció una simpática niña que le regaló una flor. Tierno recuerdo que lo acompaña en la Saga de Hades. Esto hasta que se diera su batalla contra Niove de Edith quien atacó inmediatamente. Aldebaran fallece en este encuentro pero ocupa su último aliento para destruir el cuerpo del espectro sin piedad. Aparte, el cosmos de Aldebaran alerta a Mu sobre la amenaza de este espectro. Su aparición final es cuando las doce armaduras de oro se reúnen en el Muro de los Lamentos. Su alma se manifiesta saludando con gran estima a Seiya, dando su cosmos para terminar con aquel obstáculo. Ahora, comenzar con la historia de Rasgado es hablar de algo bastante elaborado. Fue un joven amigo de los aspirantes a Géminis y Sagitario. También era admirador de Ilias, hermano de Sisyphus el aspirante de Sagitario. Ya como Tauro, fue conocido inicialmente por una misión fallida en la que la vida del héroe se perdió y el hijo de este, Regulus, se perdió. Su historia continuaría a través del Gaeten cuando en una misión conoce a Serinsa quien era cuidada por una criatura gigantesca llamada Korthaori quien cuidaba de los hijos de Creta con recelo. Como es justiciero, al fin y al cabo se alía con Rasgado para pelear con Enkeladus. Deja su legado en Rasgado quien adopta el nombre de la noble estrella que vence a Enkeladus devolviéndolo a los profundidades. Después, entraría en escena la historia contada en la Guerra Santa donde Aldebaran tendría tres discípulos. Pelearía contra Cagajo valientemente derrotándolo aunque es muy herido en el proceso, motivo por el que después unos espectros le arrebatan la vida. Claro que Rasgado consiguió su objetivo que era proteger a Tenma y demás. El punto de esta ocasión puede ser muy debatible por cuestiones raras en ambos personajes. Por el lado de Aldebaran tenemos cierta situación narrativa con Miove de Deep que resulta molesta. El espectro muere mucho después de que Aldebaran lo atacara. Es por dar dramatismo la narrativa como ya lo había explicado pero tiene poco sentido. Sin embargo, es pasable después de ver lo alterada que está la historia de Rasgado. Primero era un hombre que entrenaba mientras cuidaba un número considerable de huérfanos incluidos Teneo, Saro y Serinza a quienes encontró juntos. Cuando Rasgado tuvo que partir como Tauro ellos lo acompañaron. En cambio en el Gaiden se cuenta una historia muy distinta de cómo encontró a Serinza haciendo imposible la conexión entre una trama y otra. Aldebaran gana el punto. En cuanto a la forma de ser de los guerreros, Aldebaran es una persona que obedece al santuario por lo que se puede decir que es muy correcto. También sus formas de actuar indican alguien duro. Es también un guerrero honorable al grado de que permitió dejar su armadura rota para demostrar que aceptó que fue vencido. Aún con todo lo anterior, el personaje es alegre y amistoso, cosa que no se ve alterada en ningún segundo. Aún en sus últimos segundos como santo de oro prefirió reír con su amigo Seiya en lugar de cualquier otra cosa. Rasgado en su respectiva obra, es un santo que se concentra en mantener el orgullo de ser santo de Tauro, tanto consigo mismo como con los aliados a quienes busca apoyar, pero lo que más sobresaldría es su instinto paternal con los que lo rodean. A su vez, es un personaje cabeza dura que no entiende el pensamiento filosófico. Llega al grado de que una simple metáfora podría escaparse de lo cual le frustra. Podría pensarse que este tipo de actitud se abandonó posteriormente y cambió, pero la forma tan cerrada en la que veía las prácticas de Asmita dejan ver que esa parte de su ser siempre estuvo presente. Esta parte del encuentro muestra a dos personas muy nobles, aunque en esta parte acaba siendo muy superior rasgado por su extraña perspicacia en las personas. Se pudo ver que es capaz de notar la forma de ser de una persona al convivir con ella. Puede notar los motivos de pelear de una persona apenas conociéndola acertadamente. Es un personaje que vio más allá del bien y el mal. Distingue entre las personas justas y las personas que son malas porque simplemente sufren. Es una habilidad sumamente admirable. Armadura es un punto que en esta ocasión va a terminar rápido. La armadura que vimos portada por Aldebaran es de un esquema elegante, pero de los más simples que existen. Piezas largas que cubren totalmente las piernas hasta la parte alta de los muslos. Esta incluye picos en las rodilleras. Su único detalle notable, los brazos se componen de la misma forma. Las sombreras son redondas, amplias, con una punta afilada al igual que los codos y las rodillas. El torso cubre ampliamente el cuello. De ahí en fuera, es una armadura que en vista de todas las que existen, muy común. Recrea lo que es el torso humano solo esculpiendo los músculos del cuerpo. Las piezas de la cintura son como las de cualquier armadura común, constando de varias placas cortas que la rodean. El casco es completo. Tiene los cuernos del toro. Más bien, el cuerno, porque uno fue quitado por Seiya. Esta, en la parte central de la cabeza, tiene una placa oscura que hace destacar una línea de varios pequeños picos. En cuanto a la armadura de rasgado, vemos algo exactamente igual. En toda forma, solo hay unos pequeños detalles que distinguen la una de la otra. Para empezar, el color entre una armadura y otra. Otra diferencia es que las piezas de las piernas son más cortas, cosa compensada con el largo de los protectores de la cintura. También, continuando con la cintura, vemos más estilización en esta zona, haciendo que el personaje se vea menos tosco. Otro detalle es que los picos sobresalientes en codos y rodillas son más alargados. Por último, en el casco carece de aquella placa negra, siendo totalmente dorado. Este encuentro, como dije, termina rápido porque lo que pasa con el punto no es significante. Podríamos ver las armaduras una y otra vez para darnos cuenta de que realmente solo existe un cambio de estilo. No hay ninguna diferencia notable, así que declararemos esto empate. Poder. La parte final de este encuentro es expresada correctamente por Aldebaran. Como santo de oro que es, mostró una gran potencia en sus ataques al igual que velocidad. Es caracterizado por ser el guerrero con mayor fuerza física de los doce. Cuenta con otras habilidades como utilizar el cosmos como barrera o contraataque de ciertos ataques. Por último, tiene un grado notable de telequinesis que le permite crear temblores o derribar pilares apenas moviendo un dedo. También utiliza esto para atacar con objetos del entorno. Su técnica es el gran cuerno. Rasgado también posee gran fuerza física, aunque su especialidad es la velocidad. Se destaca por ser el más rápido de los doce. Su forma de pelear es igual de directa y astuta. Sus técnicas son el gran cuerno, el Titan Break, que levanta la tierra con su cosmos, aunque es una técnica simple en comparación del Titan Nova que podría considerarse la evolución de la anterior. Así, llegamos al escenario de combate donde ambos se verían de frente, notando sus armaduras se reconocerían los unos a los otros. Aldebaran, pese a su desconcierto le diría que él, Aldebaran de Tauro, no permitirá que un extraño ande libre por la casa. Un resplandor de sus ojos saldría levantando el suelo. Aplasta Rasgado, pero un brillo destroza todo. El santo del siglo XVIII diría que algo así sirve, pero parece que con su técnica será suficiente. Lanza el gran cuerno. Aldebaran lo subestima, sin embargo, el cosmos supera sus expectativas. Aldebaran rompe su postura tratando de sujetarlo. Geda estampado en la pared con cosmos en sus manos. Rasgado exclamaría, vaya, no eres tan débil. Comentaría que es consciente de que no es malvado, solo lucha porque parece una buena forma de charlar con él. Aldebaran, ofendido por la forma en que lo subestiman, gritaría que le cerrará la boca. Hace arder su cosmos y lanza el gran cuerno de nuevo. Rasgado decide terminar con todo y ataca con Titan Nova. La destrucción reina en la casa de Tauro. Aldebaran está por caer, pero se sobrepone lanzando de nuevo su técnica, destrozando todos los escombros que había causado el Titan Nova. Aún así, queda en el suelo, ante un inmenso agujero creado por Rasgado. Este santo se acerca a Aldebaran riendo porque aún con eso no le hizo nada. Aldebaran lo mira con rabia, pero después baja las manos diciéndole, no, la realidad es que me has derrotado por completo. Comenzaría a soltar carcajadas despidiéndose del Rasgado que parte hacia su destino, sin saber cómo llegó a tal lugar, pero Rasgado estaría satisfecho de que alguien esté dispuesto a tanto por proteger. Lo reconocería como alguien digno de portar ese nombre. Esta batalla resultaría de este modo por un motivo bastante simple. Aldebaran tiene un poder impresionante, digno de un santo de oro, pero está muy limitado. Como sabemos, así como los santos también son poderosos, los rivales también. Sean de la naturaleza que sean, sean del ejército que sean. Así que un santo con una sola técnica tiene las oportunidades muy cerradas. Sobre todo Aldebaran cuya técnica obtiene su mayor potencia cuando está de brazos cruzados. Básicamente, un santo que domina el séptimo sentido y potencia adecuada podría romper esa postura y en pocas palabras, desarmar a Aldebaran. Sé que este personaje se ha plantado dignamente, pero fuera de esto, en poder queda muy abajo. Rasgado tiene velocidad, tiene técnicas diferentes y un cosmos superior a la media. Así que todo esto estaba dicho desde el principio. Con esto, cerramos el Animanga Combat con un 2 a 4 a favor de Rasgado de Taurut. Un grandioso santo de oro que se alzó en los canvas como uno de los mejores. Se fue tempranamente y murió por otros, pero en toda la historia que participó fue impresionante. No solo a nivel santo, su forma de ser tan noble deja marca en la obra. Aún después de su muerte, varios guerreros lo recuerdan, incluidos sus jóvenes aprendices a quienes les dejó las bases para que tengan una gran vida llena de paz, dignidad y honor. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué lado estás tú? Antes de irme, si es que aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana para recibir notificaciones de todos mis videos. También visita mis redes sociales donde manejo mangas narrados como los Canvas, Episodio G o Scientia Show. También en Twitter se encuentran noticias anime en tiempo real. Por último, si te ha gustado todo este contenido, tengo disponible una cuenta de Patreon por si deseas apoyarlo. Solo queda decir, sayonara. ¡Gracias!